¡Un fuerte aplauso! Ahí está bailando y disfrutando la genialidad de los jóvenes y las señoritas la sexualidad también se ve ahí para que nosotros disfrutemos de esas chicas en la responsabilidad ¡Señor Benagudas! ¡Presentes en Buenos Aires, en Nueva Bolivia! Gracias a la Dirección General de Conectividades Dependientes de la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ¡Bien! ¡Bien! ¡Let's start con nosotros!